Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de septiembre de 2021 y esto es La Contracrónica. Joe Biden habló la semana pasada ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Era el discurso de Biden, un discurso muy esperado, porque llegó al poder hace solo ocho meses y hasta ahora ha hablado solo por la vía de los hechos. Algunos muy polémicos, como la precipitada salida de Afganistán a lo largo del mes pasado, del mes de agosto. Respecto a esto de Afganistán, aseguró que Estados Unidos está abriendo una nueva era de diplomacia. Esto es literal, traducido literalmente de lo que dijo. Pero eso sí, también aseguró que no eliminaba el uso de la fuerza si fuese necesario. Eso sí, para él la fuerza siempre y en todo caso será el último recurso. Esto lo estoy extrayendo de su discurso. En todo lo demás, el presidente dijo estar listo para todos los desafíos del mundo actual, como, no lo sé, la salida de la pandemia, por ejemplo, el cambio climático o los problemas relacionados con la ciberseguridad. Vamos, cosas muy de nuestro tiempo. Anunció, por ejemplo, que redoblaría los esfuerzos para luchar contra el cambio climático movilizando 100.000 millones de dólares, así uno detrás del otro, y esto de forma inmediata. También abogó por un estado palestino como la mejor manera de resolver el conflicto entre árabes e israelíes, y se mostró dispuesto a volver al acuerdo nuclear con Irán si los iraníes hacen lo mismo. Todo esto ya lo había dicho en alguna ocasión a lo largo de los últimos ocho meses. Pero los asistentes y el resto del mundo no esperaban eso, que por lo demás lo dan por hecho y además, como ya digo, lo había dicho en ocasiones anteriores, sino que se pronunciase respecto a China. Ahí procuró tener tacto y sin nombrarla de forma explícita, recordó que su país no busca una nueva guerra fría. Evidentemente se refería a una nueva guerra fría contra China. Todo lo trató de forma educada y en exquisito lenguaje diplomático. Todo muy marca de la casa de Biden. Algo muy diferente a cómo Trump se enfrentaba a estas ocasiones. Pero en el fondo, la realidad es que el gobierno de Biden está siendo muy parecido al de Trump, al menos en política exterior. Ya sea desairar a los aliados, concretamente a los occidentales, desentenderse del resto del mundo como si no fuese con ellos, abusar de la política arancelaria o expulsar, deportar de manera inmediata a los inmigrantes. Incluso en caliente, los primeros ocho meses de mandato de Biden son asombrosamente parecidos a los cuatro años de mandato de Donald Trump. El discurso del presidente de Estados Unidos ante la Asamblea General de Naciones Unidas, esto fue la semana pasada, parecía de primeras un retorno a tiempos más felices. Aquellos en los que Estados Unidos y sus aliados estaban a partir un piñón. Todo eran buenas palabras, todo eran saludos cálidos, con agarrones de manos. El discurso, además, se esperaba con gran expectación. Estaba la Asamblea General llena. Era la primera vez que hablaba Biden como presidente y, por lo tanto, todos los delegados y los líderes mundiales que se hayan desplazado, como sucede siempre en el mes de septiembre, se desplazan muchísimos presidentes y primeros ministros hasta Nueva York, pues todos estaban esperando a ver qué es lo que decía. Su compromiso renovado y entusiasta con la cooperación con sus aliados, especialmente los europeos, para acabar con los males del mundo, como decía antes, como la pandemia, por ejemplo, el cambio climático, las dictaduras, allá donde apareciesen, fue en cierta medida una ruptura con el aislacionismo de Donald Trump. En fin, quiere que, según dijo en su discurso, quiere que Estados Unidos no actúe solo, sino junto a sus aliados más cercanos. Todo muy bonito, pero se trataba de mera retórica. Bastante hueca, por cierto. De hecho, el discurso que dio ante Naciones Unidas tenía muchos puntos concomitantes con el que dio el día de su toma de posesión, allá por el mes de enero de este año, con la diferencia de que lo centró más en cuestiones de política exterior, y no tanto en cuestiones de política interior, que en la sede de Naciones Unidas, pues sinceramente no pintan demasiado. Pero bueno, como os decía antes, la realidad, ocho meses después de llegar al poder, es que Biden tiene aún que convertir esa retórica, ya digo, esa retórica tan hueca, la tiene que convertir en hechos. Puede que lleve meses despreciando el lema este trampista de América First, Estados Unidos primero, pero lo cierto es que está haciendo todo lo posible para continuar con el legado de Trump. En prácticamente todo, desde la política exterior hasta el comercio o la inmigración. Es decir, de puertas afuera, Joe Biden se está comportando como el primer y quizá el más entregado trampista. Es de luego el más entregado porque es el que más poder tiene. La promesa de Biden de no actuar solo, y esto lo dijo bien claro, además utilizó este, no lo dijo en inglés obviamente, pero utilizó estas mismas palabras, que no quería actuar solo, que quería hacerlo con aliados. Esto debe de haber sonado, les debió sonar un tanto irónica a los delegados franceses, que todavía andan furiosos por el acuerdo AUKUS entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Esto lo vimos aquí la semana pasada. El acuerdo se terminó sustanciando en la dotación a la armada australiana de una serie de submarinos de propusión nuclear de fabricación estadounidense. Lo vimos con mucho más detalle aquí en la contracrónica hace unos días, por si queréis echar una escuchada a aquel programa. Bien, este acuerdo, un acuerdo secreto, por lo demás, bueno, es público el acuerdo, pero no sabemos por qué se han encargado los propios aliados, las tres partes del acuerdo, en que sus disposiciones sean secretas. Este acuerdo supuso la cancelación unilateral de un contrato con una empresa francesa de armamento, una empresa estatal muy famosa, la más importante de todas, sin ninguna duda, la empresa Naval Group, para construir unos submarinos para Australia. Un contrato que además estaba firmado hace muchísimo tiempo, no es que lo hubieran firmado los franceses dos meses antes y estaban todavía pensando en los australianos y lo rompiesen. No, 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 se firmó hace ya cinco años, por lo tanto, era un asunto que estaba mucho más que solidificado. Claro, después de predicar la armonía con sus aliados europeos, vamos, los mismos que recibieron tantos desplantes por parte de Trump, el modo en el que Biden está llevando este asunto, o ha llevado este asunto, porque el tema todavía no ha concluido, en Francia sigue dando que hablar, a pesar de que ha pasado ya más de una semana, es en el mejor de los casos, digo, en el mejor de los casos es torpe, y en el peor pues es digno de su predecesor, al que Trump llamó de todo menos guapo, al que, perdón, al que Biden llamó de todo menos guapo. El acuerdo molestó a Francia por varias razones, que recorrí aquí en la contracrónica con mucho más detalle, bueno, una cantidad de dinero respetable. Manuel Macron esperaba, de hecho, que aquello sirviese para dinamizar la propia economía francesa, que estaba muy dolorida después de la pandemia, vamos, le ha pegado pues tanto como a otros países europeos. Luego Marcon lo veía también este acuerdo desde un punto de vista nacional, es decir, esperaba que esto le diera un impulso en las elecciones de abril, las elecciones presidenciales francesas, que se harán en abril del año próximo. Pero más allá de eso, el acuerdo AUKUS, y esto es importante, saca a Francia de la estrategia estadounidense del Pacífico, dentro del océano Pacífico, el Indo-Pacífico, que se ha puesto de moda llamarlo ahora así. Podríamos pensar que es lo lógico, ya que a fin de cuentas Francia está al otro lado del mundo, no pinta mucho en el océano Pacífico, no es ni siquiera un país ribereño, pero es que sí que lo es. Francia tiene territorios en aquel océano, territorios, no diré del tamaño de Australia, ni siquiera de Nueva Zelanda, pero sí tiene costas y presencia, presencia militar y presencia humana, es decir, hay muchos ciudadanos franceses viviendo en el hemisferio sur, en los mares del sur. Allí, por ejemplo, está Nueva Caledonia, de cercana a Australia, o la misma Polinesia francesa, que es un archipiélago de islas pequeñitas, eso sí, pero bastante extendidas por el océano. Vamos, esto es, no al tamaño de lo que puede ser Australia, los propios Estados Unidos, o los neozelandeses, los japoneses, pero un actor con presencia sobre el terreno. Una presencia mayor, desde luego, que el Reino Unido, que en el océano Pacífico solo conserva una isla, bueno, un islote minúsculo, que se llama Pitcairn, cuya población total creo que ronda los 50 habitantes, más o menos. Por no tener, no tiene ni una ciudad, es poco menos que una aldea en mitad del océano, bueno, con 50 habitantes, pues ya os podéis imaginar. Así que, si Estados Unidos quiere asegurar la región, tiene que contar con Francia sí o sí. Más habida cuenta que le unen muchos vínculos de tipo diplomático, comercial, político, desde hace muchísimos años. Puede, de hecho, prescindir de otros aliados europeos, cuyos intereses en el Pacífico son nulos. No hace falta que cuente con Alemania, o con Italia, o con España, porque no tienen presencia allí, pero sí con Francia. Así que, aparte, del mal gesto de propunar una puñalada por la espalda a los franceses, la decisión va contra sus propios intereses, tal y como acabo de explicar. El acuerdo del AUKUS y su primer resultado práctico, ya veremos lo que viene a partir de aquí, el primer resultado práctico es lo de los submarinos australianos, podría perfectamente haberlo suscrito Donald Trump, sin ningún tipo de problemas, porque además la tenía tomada a los europeos del continente, y especialmente al propio Emmanuel Macron. De manera que lo que tenemos aquí es un America first, pero travestido con un tono amigable y una retórica, eso sí, como decía antes, muy cuidada. Eso sí, la retórica dura lo que dura. Cuando ven que no se pueden fiar de ti, ya puedes estar diciendo maravillas, pueden estar saliéndote de la boca que no sirve de nada. Una y otra vez, a lo largo de los últimos meses, hemos podido observar cómo la administración Biden, del mismo modo que le sucedía a la de Trump, no está teniendo en cuenta el impacto de sus decisiones en objetivos más amplios de su política exterior. Es decir, el impacto de estas decisiones en sus aliados más cercanos, o directamente en la credibilidad de Estados Unidos en el escenario mundial, que era una de las cosas que ya desde el principio, desde la campaña electoral del año pasado, venía reclamando el propio Joe Biden. Es más, voy más lejos. Cuando hace un año, aproximadamente septiembre-octubre del año pasado, concedía entrevistas a los medios, o acudía a mítines y encuentros con los votantes, uno de los temas que solía sacar a relucir era eso. No nos toman en serio en el extranjero porque trampa demolido la credibilidad y la confiabilidad de los estadounidenses. Si dejamos el Pacífico a un lado y nos vamos a Europa, Europa del Este concretamente, vemos por ejemplo que Ucrania, un país que fue maltratado de manera inmisericordia por el gobierno Trump, esperaba, al menos su presidente Volodymyr Zelensky, esperaba que Biden le prestase de nuevo atención y se ocupase de sus problemas, alineándose de nuevo con ellos, como había sucedido previamente en tiempos de Obama. Obama tuvo un solo vicepresidente en ocho años y ese vicepresidente fue Joe Biden. Así que a Zelensky no le podemos culpar de que esperase otra cosa porque conocían bien al propio Biden. No era un recién llegado, ni muchísimo menos. Pero nada de eso ha sucedido. Biden, de hecho, lo traté también aquí en la contracrónica. Eso sí, lo traté ya en el mes de julio. Dio el visto bueno hace un par de meses para que los rusos terminen de construir el gasoducto Nord Stream 2. Un gasoducto muy largo que llevará gas natural desde el mar Báltico, bueno, a través del mar Báltico, por debajo de las aguas del mar Báltico, desde del Golfo de Finlandia, aproximadamente hasta el norte de Alemania, la costa de Alemania, el este, en el mar Báltico. Un gas, evidentemente, que viene no del Golfo de Finlandia, sino de Siberia. Y esto evita cruzar Ucrania. Esto al gobierno ucraniano, como os comentaba aquí, le costará miles de millones de dólares en tasas de tránsito del gas. Si hasta este momento, si pasaba nada, un metro cúbico de gas que venía desde Rusia, iba a venderse en Alemania, o en Austria, o en cualquier otro país del centro de Europa, los países por los que pasaba ese gasoducto cobran una tasa, como es lógico, por atravesar el país. Bien, con el Nord Stream 2, que según el que ya había, Nord Stream 1, no van a necesitar los rusos enviar apenas gas por los gasoductos ucranianos. Esto les deja además al albur de multitud de chantajes por parte de Moscú. El Nord Stream 2 no se limitó a enfadar a los ucranianos, también enfado a los polacos, que, junto con las repúblicas bálticas, creo que no exagero, son quizá los aliados más fieles y más entregados que hoy Estados Unidos tiene en Europa. Pero Polonia y Ucrania no han sido los únicos aliados molestos por la política exterior, recién inaugurada, aunque suena bastante antigua, de Joe Biden. La retirada tan precipitada, caótica, desordenada de Afganistán, el mes pasado, que nos dio tanto que hablar. A mí, desde luego, me dio muchísimo que hablar aquí en la contracrónica, y lo hablé de manera muy grata y agradecida, porque sabía que muchos de los escuches estaban esperando a que les pusiesen las fichas en el lugar que correspondía. Así que me empapé bien, bien a gusto del tema afgano, y ahí están los programas del archivo. Bien, pues, esta retirada, y lo comenté aquí, ha provocado que muchos se cuestionen, no solo en Europa, sino en otras partes del mundo. Se cuestionen hasta qué punto pueden confiar en Estados Unidos, como socio, socio fiable, para garantizar su seguridad. Los miembros de la OTAN se sintieron marginados con el anuncio, bueno, un anuncio inesperado, además, de que todas las fuerzas estadounidenses abandonarían Afganistán antes del día 31 de agosto. No estaba previsto, ni mucho menos. Se decidió, pues, casi, casi sobre la marcha en pleno verano. Los aliados no es que les molestase que fuese el 31 de agosto. A ver, era precipitado, pero no les molestó eso. Lo que les molestó es que no se les informó con antelación, ni se les consultó en ningún momento. No ya la retirada, que estaba más que decidida, se había decidido y pactado con los propios talibanes en tiempos de Trump todavía, sino la evacuación. ¿Cómo se iba a hacer aquello? Cada uno tuvo que evacuar a sus ciudadanos y preocuparse de sus intereses un poco a la carrera. Lo pudimos ver, por ejemplo, en España, como el gobierno tuvo que enviar varios aviones Airbus A400 para sacar a todos los españoles que quedaban allí y también a los traductores, por ejemplo, que habían trabajado con el ejército español. Bien, este mismo dispositivo que organizó el gobierno español organizaron otros aliados de la OTAN. Lo organizaron los franceses, los italianos, los alemanes, etc. Podríamos pensar que eso es lo natural, que cada uno se ocupe de lo suyo, pero no en este caso. En Afganistán entró la OTAN, no Estados Unidos solo, entró la OTAN siguiendo a Estados Unidos y las operaciones militares se hicieron siempre en nombre de la OTAN. Caray, si entraron juntos y de forma coordinada y estuvieron, la ocupación se mantuvo también de forma coordinada, lo normal era que hubiesen salido también todos y de una forma lo más organizada posible. La retirada por descontado, aparte de esto, de lo que pudiese sentar mal a los gobiernos occidentales, es una pésima noticia para el pueblo afgano, especialmente para las mujeres y las niñas a las que el gobierno estadounidense durante años les había estado dando esperanzas, sobre todo la parte demócrata de la política estadounidense. A su gobierno, al gobierno afgano quiero decir, el de Ashraf Ghani, el ex gobierno afgano, creado y apadrinado por Washington y con quien se habían reunido muy poco antes, a finales de junio de este año, le dejó la estacada de un día para otro y sin dar la más mínima explicación. Esta fue otra de las cosas que llamó mucho la atención, no es que hubiesen roto relaciones o estuviesen las relaciones muy intoxicadas, no, 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 ahí están las imágenes, los vídeos en los que se puede ver a Ashraf Ghani paseándose por Washington, en el Pentágono, en la Casa Blanca reuniéndose con el propio Biden. Bien, esto muchos no terminaron de entenderlo, si le ha apuñalado en apenas mes y medio, pues que no hará con nosotros, que no nos llevamos tan bien. De hecho, en el último informe de Amnistía Internacional que acaba de salir y que han recopilado información sobre lo que está pasando en el interior de Afganistán, ahí señalan que los talibanes están desmantelando de manera sistemática y muy decidida todas las conquistas en materia de derechos humanos de los últimos 20 años. Ahora además crecen los temores de que el país vuelva a ser lo que fue hasta el año 2001, es decir, un refugio para terroristas islámicos. Los refugiados afganos, por lo demás, pues están saliendo en todas las direcciones posibles y se dirigen a Oriente Medio, de una manera u otra, llegaran a Europa, han llegado ya unos cuantos y posiblemente lleguen seguramente, vamos, lleguen muchos más a lo largo del próximo año. Luego, si dejamos estas cuestiones más geoestratégicas a un lado y nos centramos en el comercio, la agenda de Biden, inaugurada por él y denominada por él, bautizada por el Buy America, es decir, compra América, sería compra Estados Unidos, ya sabéis que tienen este problema, que confunden el continente con su país. Bueno, pues esta agenda, Buy America ha demostrado ser tan proteccionista como la de Trump, si no más. Mientras estuvo en el cargo, Trump se bautizó a sí mismo como el hombre de los aranceles. Recordémoslo, se puede hacer una historia arancelaria del trumpismo. Yo no sé aquí en la contracrónica cuántos programas, en cuántos programas saqué, pues un montón, no sé, cinco, seis, diez, quizá, hablando de nuevos arancelazos de Trump, de las consecuencias que podía llegar a tener y de cómo ese no era el camino adecuado. Por lo menos yo no lo veía el adecuado. Bien, pues en esa época Biden, y luego posteriormente cuando ya estaba en campaña, señaló correctamente además, por lo menos en la campaña, que los estadounidenses estaban pagando un precio muy alto por los aranceles de Trump en todo. Desde el acero, al aluminio, las bebidas importadas de Europa, los automóviles de Japón, los productos electrónicos chinos, todo. Luego la realidad es que ha llegado al poder y ha mantenido, está manteniendo la mayoría de los aranceles de la era Trump, e incluso ha ampliado algunos más. No ha mostrado intención alguna de unirse, por ejemplo, al acuerdo este transpacífico que Estados Unidos abandonó, creo que fueron tres o cuatro días después de que Trump llegase al poder en enero de 2017. No sé si fue el 24 o el 25 de enero, es cuando acababa de sentarse, vamos, en el despacho Aval, y una de las primeras cosas que hizo fue salir de ese acuerdo. Ese acuerdo se había forjado en el mandato de Barack Obama, en uno de sus grandes proyectos, que lo firmó personalmente, creo que fue en febrero de 2016, un año antes de salir del poder. Bien, China no está en ese acuerdo, nunca estuvo, pero sí está Japón, está Malasia, está Canadá, está Australia, está México, está Chile, todos los principales países ribereños del Pacífico. Es decir, aparte de países ribereños, aliados firmes de Estados Unidos en esa región del mundo. China, eso sí, ha pedido ahora unirse y le están dando largas. Los países miembros quieren que Estados Unidos regrese, pero Biden no se decide. Desconocemos por qué, pero el hombre este simplemente no quiere hablar del tema, así que tan pronto como se pronuncia al respecto, pues ya podremos comentarlo con más conocimiento. Si dejamos hablar del comercio y nos vamos a otro tipo de pactos, como el acuerdo nuclear con Irán, que es otra iniciativa, vamos, de la era Obama, una cosa nacida, negociada y aprobada, siendo Joe Biden vicepresidente del país y del que Trump se retiró, no con tanta rapidez como el transpacífico, pero poco después, vamos, al cabo de unos meses, en la campaña electoral Biden prometió volver al acuerdo si Irán se comprometía a cumplirlo. Solo había que sentarse de nuevo a negociar, nada más y ponerlo al día. Pero esas negociaciones están siendo demoradas de una manera voluntaria, además, sin que nadie les obligue, por parte de la administración estadounidense y ahora habla incluso de endurecer aún más las sanciones contra Irán. Así que ahí nos encontramos con un trumpismo intensificado. Si miremos más al sur, en Hispanoamérica, muchos fueron los que allí aplaudieron la llegada de Biden. Recordémoslo, como en Europa, en este caso, una cosa y la otra fueron de la mano, empezando por el gobierno cubano, que creía que podrían volver al acuerdo este tan ventajoso que les ofreció Obama en el año 2015. Trump impuso sanciones más duras a Cuba, recordémoslo, que Biden ha mantenido en su integridad. Luego, en la isla vecina en Haití, que aún se está recuperando del asesinato de su presidente, de Jovenel Moïse, en el mes de julio, recordad lo hice en la contra sobre esto, Haití se encuentra ahora mismo al borde del colapso económico. Pero a Biden no le interesa lo más mínimo el tema. De hecho, quiere deportar unos 15.000 inmigrantes haitianos con una ley de inmigración que con motivo de la pandemia se aprobó el año pasado, con Trump en la Casa Blanca. Y una legislación además empujada por el propio Trump. El gobierno haitiano ha suplicado al Departamento de Estado para que no se les envíe de vuelta a toda esta gente porque no hay comida para todos y que lo único que puede ocasionar son problemas. Pero vamos, hasta ahora de nada ha servido. Y no son solo los haitianos. Biden está deportando inmigrantes a un ritmo más rápido incluso que la administración Trump. En la frontera con México nada ha cambiado. Y si lo ha hecho ha sido a peor para los inmigrantes. Las partes del muro construidas en tiempos de Trump no se han desmantelado ni piensan ni hay planes de desmantelarlas con todo lo que dieron, la paliza que dieron con el muro. Todo indica que la protección fronteriza irá más. Aunque ahora, como es lógico, los demócratas están callados, claro, empezando por Alexandria Ocasio-Cortez, que tanto gustaba de fotografiarse junto a la valla de la frontera derramando lágrimas de cocodrilo. Por lo general, Trump tiene que estar gozándolo en sus ratos de asueto jugando al golf en Florida. Su sucesor no ha cambiado ni una coma de su política migratoria, que era una parte central de su programa de gobierno. Bueno, y la parte más llamativa de su legado. Durante los dos o tres primeros meses de su gobierno, parecía que Biden estaba centrado en otros asuntos. No sé cómo subir el gasto público, por ejemplo, con la excusa de la pandemia y pasar al Congreso más y más proyectos de gasto para que se lo aprobasen. Y que bueno, una vez hecho eso, se metería ya a fondo a desmontar la política exterior del trampismo. Pero que lo primero era lo primero, era dedicarse a asuntos nacionales y sobre todo obtener dinero. Pero no ha sido así. Se han limitado a reformular la visión nacionalista de Trump. La reformulación ha consistido en no cambiar nada, pero al tiempo pregonar a los cuatro vientos que todo iba a cambiar porque él traía nuevos aires. Ya sabéis, aquello de Estados Unidos está de vuelta y que la imagen del país mejoraría drásticamente antes de que terminase el año. La realidad es que se ha desentendido de todo, con la excepción de China, de la que desconfía en la misma medida que Donald Trump. Pero eso sí, con mejores formas. Su presencia en problemas se está evaporando de Oriente Medio y en Hispanoamérica ha decidido ponerse de perfil pase lo que pase. En Europa no se sabe bien lo que quiere hacer, promete una cosa y hace la contraria. Tiene a todos de uñas, esperando algo más que gestos. Claro, los gestos se repiten, son siempre los mismos, buenos gestos, pero la acción contradice esos mismos gestos. Con Trump no se podían llevar a engaño. Era un tipo asertivo y directo, sabían a qué atenerse. Con Biden no, y eso es peor porque evita el insulto pero perpetra la traición, que es mucho más dolorosa que el insulto. Un Estados Unidos menos de fiar deja más margen de maniobra a potencias como China o Rusia. Los europeos no tienen ganas de meterse en problemas con China, por lo que es probable que cooperen con ellos en temas como el comercio, la inversión, la tecnología, etc. Del mismo modo, países con lazos comerciales fuertes con Rusia, en particular Alemania, se sentirán más inclinados a perseguir sus propios intereses. A medida que pasa el tiempo, y las acciones ya hablan más que las palabras, a los aliados les preocupa que las diferencias políticas entre Trump y Biden sean ya directamente insignificantes. La versión de Biden del America First puede ser más amable, pero no deja de ser eminentemente trampista. Muchos de sus votantes se lo echarán en cara. A los de Trump, por su parte, pues se les estará formando un nudo en la garganta. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Eduardo, que está en París y que nos habla sobre el tema de ayer. La crisis energética que padecemos en Europa lo hace para llevarme a la contraria, lo cual agradezco mucho para que negarlo. A mí me gusta bastante que me lleven la contraria. Bueno, Fernando, y un saludo a todos los contraescuchas. Antes de todo, me gustaría decir que me gusta mucho su programa. Lo escucho todos los días y, aunque no estoy de acuerdo con ciertas opiniones, he de decir que es de admirar su metodología centrada en los hechos y los datos. Venía a hablar de la última contra, la de la crisis energética inducida. En este episodio detalla muy bien el mecanismo que, a fin de cuentas, ha provocado la subida espectacular de la energía en Europa. Dice también que es un mal causado por los de arriba que han priorizado las políticas climáticas por delante de los intereses económicos. Y eso es cierto. Entiendo de su programa que usted opina que la relación de prioridades debería invertirse y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. La Unión Europea, creo yo, es muy consciente de las consecuencias de sus políticas, ambiciosas para algunos y no lo suficiente ambiciosas para otros. Ya que, como bien dice, el objetivo de la Unión Europea no es la economía, en este caso, sino descarbonizar Europa para el año 2050. Aquí entra un punto clave, a saber, ¿qué opina usted de este objetivo? Para mí es un objetivo importantísimo de conseguir y hay que destinar todos los recursos necesarios e inevitablemente los sacrificios que con ellos vengan. Si usted no cree que este objetivo sea importante, a lo mejor sería necesario que volviésemos a la raíz del problema, el cambio climático, y volver a exponer por qué es un problema al que no podemos hacer la vista gorda y el que nos obliga a tomar medidas inminentes y contundentes. Para el resto del audio voy a suponer que el cambio climático es un problema serio que merece nuestra atención y energía. En este caso, se entienden mejor las políticas europeas. Hay que descarbonizar Europa y no hay que olvidar que la energía verde está muy bien, pero que no ayuda directamente a combatir el cambio climático. Solo la descarbonización ayuda a reducir el cambio climático. De ahí que el CO2 tenga un precio. Estas políticas, teniendo claro el objetivo, se pueden criticar y proponer otras mejores, con menos daños colaterales, y quizás si usted propone alguna solución me encantaría oírla, pero mucho me temo que no hay una solución cómoda para este problema. Con respecto a lo que ha dicho de China y sus emisiones, es cierto que no veo que sea un buen argumento esto de que como el vecino lo hace mal, pues no sirve de nada que yo lo haga bien. Principalmente porque solo podemos decidir sobre nuestras acciones y las acciones ajenas se nos escapan. Segundo, porque China es un país todavía en vía de desarrollo que ha emitido a lo largo de su historia mucho menos que Europa y sobre todo Estados Unidos. Y sería como poco injusto que nosotros, ya desarrollados, les quitemos las herramientas que hemos utilizado para llegar a donde estamos. Esto que digo se aplica a todos los países en desarrollo y no solo a China. Aún así no estoy de acuerdo en decir que lo que hacemos no sirve de nada por culpa de los países que siguen contaminando, ya que en algún momento tendrán que dejar de contaminar. Si no es por luchar contra el cambio climático será porque se acabará el petróleo y el gas natural. Y Europa ya estará descarbonizada y con una economía que no dependerá de los combustibles fósiles. Ser líderes de la economía descarbonizada, estoy convencido traerá buenos frutos en el futuro. Para finalizar y de añadir que no estoy de acuerdo con el cierre de centrales nucleares, ya que pasarse de esta maravillosa fuente de energía que nos puede comprar un tiempo muy valioso, es en mi opinión un gran error. Ayudaría a reducir los precios de las energías y evitar la crisis económica en el sector de la energía, además de garantizar electricidad de forma continua, ya que, como bien ha dicho, las energías renovables son intermitentes. Es fundamental apoyarse en esta fuente de energía para realizar la transición climática y no depender de las energías fósiles. Entonces, ¿podría aclarar cuál es su opinión de este objetivo de la Unión Europea de descarbonizar la economía en el caso de que fuese un objetivo que usted comparte? ¿Qué cambiaría para llegar a él evitando todos estos problemas que acarrean las políticas decididas por la Unión Europea? Acabo de ver un tuit que ha puesto hoy con respecto a un político alemán, creo, que, leo su tuit, vivir conforme a tus posibilidades y evitar endeudarse para no complicar a las generaciones futuras no es ser un halcón, sino una persona sensata. Cierro paréntesis, o sea, cierro comillas, perdón, esta afirmación que usted publica creo que viene como anillo al dedo para aplicársela también a la crisis climática. Termino aquí el audio. Muchas gracias a todos por escucharme. No hay, Eduardo, ecología sin economía. Fíjate que la raíz de la palabra es la misma, oikos en griego, que significa casa. Pero Europa es el lugar en el que más se respeta al medioambiente porque es el lugar más rico del mundo. No hay mucho más. Nos preocupamos del medioambiente cuando tenemos el resto de necesidades cubiertas. Si vivimos en un chamizo en pleno invierno y no tenemos con qué calentarnos, talaremos un árbol que nos encontremos y lo emplearemos para calentarnos y cocinar. Así que para proteger el medioambiente es necesario contar antes con una economía saneada y bollante. Respecto a lo que comentas de la Unión Europea y su descarbonización, a mí me parece bien que se descarbonice progresivamente por dos razones. La primera es de orden económico. Europa importa casi todo el gas, el carbón y el petróleo que consume y supone un verdadero palo en la balanza de pagos de prácticamente todos los países de Europa. Y la segunda de orden medioambiental. Si no quemamos carbón o petróleo, pues nos libraremos de sus emisiones, que no solo están compuestas por CO2, sino por componentes mucho más dañinos para la salud humana. El CO2, de hecho, para la salud humana no es dañino en absoluto porque lo estamos continuamente echando por la boca. De modo que sí, estoy a favor de que se descarbonice completamente la economía. También estoy a favor de que podamos viajar algún día a otros planetas y extraer recursos en ellos para mejorar nuestra vida en la Tierra. Ni para lo primero ni para lo segundo la tecnología está aún lo suficientemente madura. No tenemos el modo de almacenar energía eléctrica de forma masiva de un modo eficiente. Hay muchas investigaciones al respecto, pero no se ha llegado a desarrollar todavía un sistema de almacenaje masivo, que sea eficiente estoy hablando. Podríamos entre tanto confiar en la energía nuclear, que está libre de emisiones, pero aparte de la gestión de los residuos, pues no parece contar con apoyo popular y por lo tanto los políticos huyen de ella. Así que solo nos queda el gas. Con un mix tan poco diversificado, en el momento en el que el gas sube, como ha sucedido ahora, pues el precio de la factura se dispara. Súmale a eso los derechos de emisión. Y tienes el megavatio ahora a 180 euros, como sucedió ayer, y hoy creo que está más caro. Pensarás que no pasa nada, que lo pagamos y asunto resuelto. Que para algo somos ricos, ¿no? Es un pequeño sacrificio que hay que hacer por un bien mayor, como es acabar con la emisión de CO2. A pesar de que la Unión Europea solo emite el 10% de todo el CO2 del mundo, pero bueno, algo es algo, ¿no? Bien, de pequeño nada. La factura de la luz cara, cuando es muy cara la energía eléctrica, esto evita que especialmente en invierno los menesterosos enciendan la calefacción, porque no pueden pagarla. Pasar frío en casa, aparte de ser tremendamente incómodo, puede dar pie a multitud de enfermedades, como bien sabes. Así que no es tan pequeño el sacrificio. Tampoco es pequeño para las empresas, ¿eh? Que terminarán yéndose a otra parte a producir, porque el capítulo de gasto eléctrico en Europa no se lo pueden permitir. Se irán, por ejemplo, a China o a Estados Unidos, dejando aquí desempleados y destrucción de riqueza. Así que el sacrificio, como te decía, no es pequeño, sino mayúsculo. Nos hará a todos más pobres y, como decía antes, el principal aliado del medio ambiente es la riqueza. La pobreza, por cierto, es su principal enemigo. Así que, Eduardo, si eres medioambientalista, de lo cual me alegro, deberías defender que la economía marche bien, porque es la mejor manera de que defendamos y protejamos el medio ambiente. Bien, vamos ahora con Santiago, de Argentina, que nos habla de la vacunación. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Te habla Santiago, desde Argentina. Y quería, no sé, dejar mi opinión en relación a las personas que deciden no vacunarse y matizar un poquito al respecto. Yo creo que estas personas pueden sostener su opinión en la medida en que son minoritario en la medida en que son menos del 30% y se alcanzaría la inmunidad en la medida de rebaño con o sin su participación. En ese sentido, veo que hay un poquito de una actitud freerider, porque conozco mucha gente que dice, no, no, yo no me quiero vacunar por el motivo que fuera. No obstante, no tiene ningún problema en que todo el mundo se vacune. Es decir, ellos van a capitalizar la nueva normalidad post-vacuna. Dudo mucho que alguien que decida no vacunarse honestamente prefiera vivir en cuarentenado o con barbijo de acá al fin de sus días. Creo que es una actitud que se puede asumir solamente en la expectativa de que los demás no hagan lo mismo que uno. Y después también hay un poquito de soberbia, porque si bien todas las personas pensantes y más o menos informadas nos sentimos un poquito incómodos al momento de ir a vacunarnos porque era algo nuevo, la verdad es que uno no posee mejor información que los organismos regulatorios, que los científicos, y estamos en la misma hipótesis que, no sé, cuando nos comemos un producto elaborado, confiamos en que dice que tiene lo que dice tener y que la agencia de alimentos que lo aprobó hizo bien su trabajo y en forma honesta. Si nos vamos a poner a buscar efectos de acá a 20 años, y yo no sé si las galletitas que me acabo de comer dentro de 20 años se va a descubrir que tienen algo que no me hacía bien o que no me iba a hacer bien dentro de 15 años. Es como un argumento un poquito paralizante y que no deja avanzar. Bueno, nada más, un saludo y enhorabuena por el programa. Efectivamente, Santiago, lo que evita que la actitud de los antivacunas tenga efectos perniciosos en la población es que son muy pocos. Los pocos niños no vacunados de la polio, por ejemplo, porque así lo desean sus padres, se benefician de la externalidad positiva que el resto de niños esté vacunado. Con esto de la COVID pasa algo parecido. Los que no se han vacunado en España, en Italia o en Alemania son muy pocos. Vamos, que no han puesto en jaque al programa nacional de vacunación, como se ha sucedido en el este de Europa. De ser el 40 o el 50% de la población, sí que sería un problema y un problema bastante serio. Bien, seguimos con Edgar, que es un médico colombiano, que nos recuerda algo que todos deberíamos saber ya. Soy médico de unidad de cuidado intensivo acá en Colombia. Y quiero, bueno, recordar que a todas las personas que escuchan la contra, que esto del COVID no es un juego. Hace tres meses, cuatro meses, se me morían dos, tres pacientes a diario, adultos mayores, abuelitos, pero no estaban enfermos por otras cosas. Y se me murió también gente joven, de 25, 30 años, 40, por culpa de este virus. Tuve compañeros médicos y algunos especialistas que ni siquiera trataban pacientes con COVID, de manera particular, cirujanos plásticos, ortopedistas, traumatólogos, creo que le dicen ustedes en España. Y fallecieron. Y desde hace un mes, en un país del tercer mundo como Colombia, con pobres suministros de vacunas, los pacientes de COVID han disminuido de manera dramática. En unidad de cuidado intensivo hace más de un mes que no tengo un paciente grave. De pronto los servicios de urgencia y hospitalización sí habrán, pero no me ha llegado ninguno a la unidad de cuidado crítico. Así que, de parte de un médico, un profesional de la salud, de un contraescucha, les recomiendo a todos que, por favor, se vacunen. Que no sabemos los efectos a largo plazo, no sabemos que va a dar cáncer, que compara con ciertas cosas. No, la medicina avanzó tanto. A todos nos pusieron para el pollo, a todos nos pusieron para el sarampión. ¿Quién se negó a ponerse la fiebre amarilla cuando le tocó ir a Brasil a disfrutar del carnaval de Río? Y estas vacunas aquí en Colombia están colocando de todas. La única que ha tenido problemas ha sido la de Sinovac, porque en algunos países creo que no la están aceptando para poder entrar y, pues, se está asignando una vacuna para cada persona. Entonces, no sé, se irá a crear un mercado negro de vacunas eventualmente por Pfizer o AstraZeneca o Johnson. Pero esa es mi recomendación. Saludos, Fernando. Escucho siempre tu programa. Te felicito por él. Ese es un consejo que es de Colombia, de un médico que quiere que todo el mundo se recupere y que todos salgamos adelante. Colombia, que tuvo una tercera ola entre abril y mayo brutal, ha registrado una caída en el número de fallecidos no menos brutal. Ha pasado, lo he ido a mirar, ha pasado de un promedio de casi 700 al día, a finales de junio de este año, a los 30-35 actuales. En ello ha tenido que ver la implantación progresiva de la vacunación durante estos tres meses. Hoy Colombia tiene ya un tercio de la población vacunada con las dos dosis y un 50% con al menos una. A principios de junio el porcentaje de vacunados en Colombia de vacunados completamente era del 6%. Quien no quiera ver la relación entre ambos datos, caray, es que no tiene ojos en la cara o que tiene mala voluntad, claro. Algo similar ha sucedido en todo el mundo. Allá donde la vacunación ha progresado, el número de muertos y de ingresados en los hospitales ha descendido de un modo muy acusado. Bueno, tan solo hay que mirar las dos tablas de cualquier país y limitarse a cruzarlas. Bien, terminamos ya. Vamos con Pizarro que nos habla de la crisis energética autoinducida. Apostar por descontaminar el planeta por orden de la bondad y sin contar con los principales contaminadores es una idea más que discutible que en la Unión Europea no se discute. Asumir un empobrecimiento generalizado mediante impuestos y encarecimientos energéticos para aumentar la dignidad de las instituciones que se hacen eco del clamor de una parte de la sociedad pudiera parecer un buen plan de imagen pero basado en la tolerancia que toda la sociedad la clamante y la otra tengan a la vida cara y crecientemente cara. La actual crisis energética es la consecuencia de apuestas electorales buenistas que ahora empiezan a pasar facturas. Un gran saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la Contra Crónica de hoy. Es día 29, mañana será 30. Pues nos volvemos a escuchar. Hasta mañana, amigos.